Esto surge en el marco de lo que fue la constitución del INFOR, donde a partir de la ley 26.206, las instituciones que ya no son más de nivel terciario, sino que son de nivel superior también, pueden trabajar articuladamente con las universidades. En este caso, con la Universidad del Río Cuarto, pero a su vez también en convenio con la Fundación Sadowski, que se pudo armar esta articulación entre las tres instituciones para poder traer un tipo de formación especializado a un instituto como el nuestro acá en la localidad de Río Cuarto. ¿Y qué importancia tiene para el instituto alojar esta nueva carrera que implica una innovación a la hora de que los profesores puedan enseñar en sus clases? Sí, fundamentalmente creemos que es un aliciente para el instituto en primer lugar, porque nos posiciona de alguna manera desde una perspectiva de poder ofrecer más cosas y más formación a nuestra comunidad, en este caso docentes, maestros y maestras de educación primaria, en una formación especializada como es la ciencia de la computación, digamos que tanto se requiere en este tiempo. Y por otro lado, también asumir un desafío y el compromiso que implica para nosotros un instituto de formación, embarcarnos en esta aventura de una formación de este tipo. Bueno, ¿cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!